El Salvador superó la aplicación de más de 9 millones de vacunas anti-COVID-19. Muchos salvadoreños siguen acudiendo a los más de 160 centros para recibir la primera, segunda o tercera dosis. Pero también los extranjeros han aprovechado la oportunidad de recibir el fármaco, como el caso de Lilia, quien viajó desde Guatemala junto a sus hijos al megacentro de vacunación. Varios amigos que son médicos les llegó la noticia de que acá en El Salvador estaban vacunando a menores extranjeros, ¿verdad? Entonces, pues decidimos con mi esposo, con consejo del médico de cabecera de nuestros hijos, asistir, ¿verdad? Porque para nosotros es primordial que nuestros hijos estén protegidos. Pero ellos no fueron los únicos guatemaltecos. Otras familias también vinieron desde el vecino país para vacunarse contra el virus, quienes destacan que aquí el proceso fue más rápido y seguro. Tengo amigos salvadoreños que fueron ellos los que me trajeron para poderme vacunar. Pero me encanta la atención. Fue rápido porque solo me fueron a traer egos y directamente a vacunar, no hice cola. Fue fantástico, la verdad. Por medio de mis amigos, que son salvadoreños, me dijeron que me podía venir a vacunar aquí y solamente con mi DPI. No necesito documentos, nada. Nosotros nos enteramos y automáticamente empezamos a registrarnos en la página que publicó El País, El Salvador. Y pues nos dieron cita para hoy y acá estamos y ya estamos vacunados, gracias a Dios. Varios niños y adolescentes también llegaron hasta el megacentro de vacunación, mostrando valentía y hasta posando para una fotografía. Y es que sus padres dicen que es necesario que ellos puedan estar protegidos contra esta enfermedad. Pues excelente porque gracias a la vacunación mis niñas ya están inmunes. A seguirnos cuidando siempre, ya gracias a Dios los cuatro estamos vacunados. Excelente, pues lo que más nos preocupaban eran nuestros hijos y gracias a Dios ya están vacunadas las dos. Ya la pequeñita también ya entró a su segunda dosis. De los más de nueve millones de vacunas anticovid-19 administradas en el país, más de 13.000 han sido aplicadas a extranjeros. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Un reporte de Iliana Leiva